y no ha podido salir pero a comparación del año pasado te he visto más apagadón diablo yo creo que te falta el entrenamiento y la gordura mucho también mucha gordura si ha bajado el rendimiento me han puesto al tico me han puesto a quien sea me lo derribo no fallaste en una en el lazo no lo hiciste no lo ganó pero tocando porque todos pierden también también está bien también vale perder con la nadie que me toque capi mire para eso a nadie y ok tenemos tres cinco y cinco dos chicas y ocho hombres aunque sus guerreros quieren son la angelo entrar ha volvido nuestra al volvido ha volvido si es que está dicha está dicha hasta que caiga de verdad está bueno está bueno que no se ve no se ve son dos cuatro seis ocho nueve diez ok chicos el juego está así bien fácil vamos a llamar a dos cuatro seis personas que nos quieran ayudar que no estén compitiendo no personas de afuera que han venido seis personas que nos quieran ayudar de postes seis personas tenemos tres acá tres más tres más la pepa cuatro alguien más alguien más chile willy cinco alguien más alguien más a ella entonces por favor equipo verde y amarillo colocan a ellos los puntos colocan a ellos en los puntos que ya saben ustedes equipo verde y amarillo colocan a ellos en los puntos que ya que se ha quitado solo la jale ya ni listo estaba jajajaja jajajaja jajaja ajajaja allá de ala ve ala la vada allá de ala no venite pepa venite ay ala acosada por el día acosada por el día vaya vaya le dame las pañueletas ah le dame las pañueletas si ay 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 no ay ay así vamos a ocupar verde y amarillo bueno y un poquito más adelante por favor para evitar el cemento de ahí 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 los de ellos de aquí quiénes son ella y él ahora hace un poquito por aquí porque poquito a poquito aquí y ahí está saúl y ok vaya lo metido por favor sáquense sáquense sólo quedan ellos y ustedes afuera ok vamos a ver capitanes por favor aquí al frente capitán choco digo capitán tico piedra papel tigera para ver quién empieza tirando ahí está bien a ver piedra papel tigera ya piedra papel tigera ya ok gana choco quien empieza tirando usted tico manda a alguien que sepa papá porque no queremos errores ok tiene la que va a convertir amarillo angie bobas sino a vos sáquate hija sáquate angie sáquate sáquate henry ok henry sabe vaya chica saquen el chucho por favor sáquate 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 yo y sáquate sáquate yogui los dos patitas y así las dos patitas y las dos patitas y las dos patitas así eso bella y tenerlo y tenerlo ahí va entonces háganse para atrás por favor verdes amarillos topes de por atrás no queremos que estorbe nadie ok ok ustedes dos del centro sólo van a tener la pañoleta y al final van a extender así como tienen el brazo lo van a extender porque van a llegar a amarrarle la pañoleta un solo nudo el que haga dos descalificado el que haga dos descalificado el que tampoco esté amarrado bueno es ventaja para el otro así que no pasa nada ok entonces henry está ya pey está acá pey va a correr para la esquina donde está chile willy no primero va a pasar recogiendo la la pañoleta de ella y va a correr para el clipe verdad por eso ok entonces pey en este caso va a agarrar la pañoleta verde corre para el de gris luego él agarra la pañoleta de la wendy corre para donde ella la va a amarrar en la en el tobillo de ella luego pey tiene que venir a soltarle a ella y llevárselo para donde para donde chile willy y henry va a hacer lo contrario y después se lo quita pey a chile willy y bla 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 ustedes saben así que ok solo bien si ustedes cómo corren los colores ustedes ya tienen que saberlo ok no se vaya a meter ningún perro ningún niño ni nadie adentro del círculo por favor que es muy peligroso tengan cuidado ustedes dos porque si chocan también puede ser peligroso como la norma el año pasado sí así que cuando escuchen el pito comienza no el primero que suelte la pañoleta y se la amarre gana gana en este caso lleva la ventaja henry henry y y y henry punto amarillo ok punto amarillo ok otros dos que sepan sugar ok están redis y solo y eso te gusta la tela que malo gusto tener mamá que barbaridad vaya cuando escuchen el pito chugar vamos a traer pie ok ok ay hilo que el pito papá vamos a chugar vamos a chugar vamos a chugar y el primero que amarre la pañoleta Primero, primero, primero Primero Y, 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 y Y, 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 y Punto amarillo Ay, Chugar ¿Por qué te puso nerviosa la chica, papá? De veras que el que quede aquí de hombre Va a quedarse nervioso, papá Chugar Los dos ancianos ya, no, hombre Qué vergüenza Putos perdidos Vaya Siguiente, ¿Quién manda? Ellos tiran Ellos tiran Vaya, Diablo y Chistín Vamos, por el ego Vamos, Chistín Ok, listos Al hito Vamos, Chistín Vamos, Chistín Vamos Vamos, Chistín Vamos, Chistín Hasta se burla, vea el chico El diablo, hasta se burla Hasta se burla de Chistín Hasta se burla Y el primero que logra amarrar El primero que logra amarrar El primero que ¿Qué? Y Punto amarillo Ok Siguiente No, casi empate Si yo empate había visto Vaya Vaya Quiero ver Tengo que mandar a Tico Tico Sapo ¿Quién va con Sapo? Chele Vamos, Chele Vamos, Chele Ay, Dios Este gran zancón Con las grandes patas que tiene Y es pobre Chele De nutrido Ay, Dios Ok A la cuenta del pito Comienza esto Lleva la ventaja Chele Lleva la ventaja Chele Vamos a ver A ver si le Ay, ay Sapo Sapito Verde Tuyu ¿Qué te pasó, Sapito? Y el primero que amarre Es el primero que amarre Y Y Diana ¿Cómo la vio usted? Amarillo Ok Punto amarillo Ok Siguiente ¿Qué está pasando, equipo verde? ¿Qué arrastrada le estamos dando? Ok ¿Quién va allá de la Destino de casualidad? Es la pregunta Vamos a ver Ok Pie bien Pie bien A la una A la dos Y a los Regresamos Siguiente video P ¿Qué? ¿Quién va allá de la